Vidal Cedeño y Rafael Concepción presentan Fin de semana de Cañonazo Viernes 30 de Diciembre Quillo Cerante Debutando en Fuego Fuego Te pasé en New Jersey Si esto fue el juego Y el sábado 31 Despedimos el año viejo Con los número uno del humor ¡Brembo! El papichulo de la familia Miguel Céspedes Márcio la molestia Junto al negro de Villa Sergio Vargas Compra tus boletos En el restaurante Merengue de Nua Boletos Express.com Y en la boletería de Fuego Fuego Del 52 Garden Street Pasé en New Jersey Infórmate al 862-238-7147